Yo era 100% virtual y después descubrí presencial. Y te voy a mostrar algunas cosas hasta anoche que era absolutamente fenomenal. Mi cabeza explotó por la energía de presencial, por las conexiones que tú haces presenciales. Entonces, si eres un coach, teniendo esa conexión con tu cliente más ideal y teniendo el poder de vendiendo algo virtual, un seguimiento después de un evento presencial. Y no solamente porque te da a ti más ingresos, porque la razón que debes vender ese seguimiento es porque vas a dar mejores resultados a tus clientes. Y si das mejores resultados porque tienes un seguimiento, te van a querer más, van a ser fieles por largo plazo. Ok, entonces vamos a comenzar porque tengo mucho que hacer. Apóyame, amigo, porque yo soy nuevo en esta plataforma. Yo quería presentarte a Claudia Sánchez, que quitó su cámara. Claudia Sánchez, que hace parte del equipo de educación continuada de la ICF y maneja todo el tema de regionales nuestros. Estamos abriendo sucursales de ICF en este momento en Cartagena, en Ibagué, en Cali. ¿En dónde más, Claudia? Pereira, Medellín, Bucaramanga. Nos estamos expandiendo. ICF va a tener presencia en todo el territorio nacional. Y bueno, la artífice de esa magia es la persona que tú tienes ahí, Claudia. Y aparte de todo, le queda tiempo para apoyarme aquí en los jueces de coaching. O sea que imagínate la capacidad de trabajo. Nos están preguntando aquí en el chat, el tema del otro taller, al final nos vas a dar las claves de ingreso, ¿cierto? Así es, voy a pasar un enlace, lo tengo en Bitly, lo tengo todo en Webinar Jam, pero el punto es esto, vas a tener dos herramientas estratégicas. Cómo llenar y manejar y vender de tus talleres presenciales, que lo voy a cubrir toda esta noche. Y el próximo jueves, al mismo horario, te voy a invitar a una sala mía, porque sé cómo manejarlo todo ahí, y ahí te voy a presentar la misma sala. En el mismo horario, no, no me hagas eso, que en el mismo horario no puedo. Ah, ok, entonces lo cambio, pero esperamos hasta el final y lo cambio el horario y todo, lo ponemos de acuerdo, ¿qué te parece? Listo, perfecto. Ok, ok, entonces voy a... Yo desaparezco de aquí, y no sé si necesitas alguna parte del apoyo con el chat, con... Estoy intentando de compartir mi pantalla para mi presentación, espero que lo puedo hacer, ¿no? Share screen en la barra de abajo. Sí, puse share screen, pero no veo mi presentación, que está en otra plantilla. A lo mejor acá es desktop, share screen, y después voy a elegir... Ahí estamos viendo tu pantalla. ¿Ahora ves? Ok, listo, ahí está. Ok, el arte de llenar, manejar y vender en tus eventos presenciales. Ok, estamos listos. Por favor, cualquier pregunta urgente o algo, interrumpirme, cualquier cosa que pase, porque quiero hacerlo un poco interactivo. Al final, espero poder contestar tus preguntas también, pero cualquier cosa urgente, porque voy un poco rápido, está bien. Yo no es nada formal, la verdad es que quiero darte lo más valor posible en corto tiempo. Ok. Ok. ¿Vas a gastar, a lo mejor, demasiado o no bastante? Entonces, cómo crear un obsequio de alto valor, cómo usar tus eventos virtuales para maximar tus registros, cómo crear una página de tu evento, los anuncios exactos que usé yo para llenar mis eventos. Te voy a compartir todos los diferentes eventos que yo hice presenciales, cómo elegir entrenar tu staff y cómo elegir el local. Ok, entonces, esto es bastante completo para una hora, una hora y un poco más que vamos a hacer hoy. Esto es una encuesta que la última vez que yo hice este taller, que llenó, no sé cómo entonces acá, como cerca de 200 algo personas. Pero estoy seguro que esto representa, eran todos coaches como ustedes, otra organización o etcétera, pero ¿qué es tu experiencia con eventos presenciales? Mira, primera respuesta, le tengo bastante experiencia, pero quiero explorar cómo manejar mis resultados y ganancias. Entonces, un 6% o 14 personas, a lo mejor te encuentras en esta categoría. El segundo es, he manejado eventos presenciales y es mi meta manejar más eventos y que sea una fuente de ingreso significante. Casi todos, bueno, perdón, 44% o 28% eligieron eso, tal vez eso es tu categoría. Y el último es, no tengo experiencia manejando eventos presenciales, pero sé que puedo tener un impacto significante en mis negocios y profesiones. De vuelta, 47%. Entonces, si quieres en el chat, pon cuál categoría es el tuyo, me gustaría ver para personalizar todo. Hay un chat y todo, ¿no, Gustavo? Sí, Phil. Ok, ok. Entonces, solamente para saber más o menos dónde están todos, pero vamos a seguir. Pero el punto es que hoy, y yo apoyo gente que está en todas las categorías. La última vez que yo hice esta presentación, no sabía, pero estaba Roberto Pérez, que es un consultor de multinivel, que hizo por lo menos miles de eventos presenciales. Estaba ahí afuera en la audiencia, escuchando, tomando notas. Y no es porque yo soy más que él, es porque la parte del marketing digital y cómo usar anuncios y todo eso es lo que él no maneja tanto. Entonces, y tuve otro presidente de una empresa de PNL en Ecuador, que también estaba en audiencia afuera. No tenía, y lo conozco los dos, y lo invité a entrar a la sala. El punto es que tengo algo que pueda apoyar gente en todos los niveles. Entonces, mira, esto es algo que típicamente, y si a lo mejor manejaste anuncios por Facebook para promocionar tu evento, esto es típico. Haces un anuncio en Facebook y lo llevas a tu página. Esa es una página actual que yo tuve para un evento que yo tuve acá en Lima, Perú, que se llama Emprendedor Masterminds. Y la gente piensa que es obvio, inviertes bien dinero en crear una buena página con un video y todo para tu evento presencial, y manejas tus anuncios en Facebook para llevar tu tráfico ahí. ¿Sabes qué? Error. Esto no sirve. Convierte muy bajo. ¿Ok? Vas a gastar mucho dinero en tus anuncios. La gente que está en Facebook nos está diciendo, hey, no tengo nada que hacer en dos semanas. A lo mejor puedo comprar un evento presencial de dos días en un hotel acá en Lima, y ahí voy a pasar mi fin de semana. No están listos. Eso es un salto. Eso es un salto muy grave para alguien que está ahí compartiendo sus videos y todo socialmente. Entonces, hay otra estrategia que tienes que hacer. Entonces, te voy a cubrir eso en un segundo. Entonces, identificando tu objetivo, comenzando con el fin del mente. Entonces, ¿qué quieres hacer? Y hoy te voy a explicar toda la estrategia y el flujo y todo. Te voy a mostrar mis anuncios. Y de vuelta, no sé si esto es un poco más avanzado, si voy muy rápido, pero no te preocupes. Te voy a dar una copia de esto y espero que te pueda apoyar, anclar todo lo que te voy a mostrar hoy. Ok. Entonces, comenzando con el fin del mente. ¿Cómo defines el éxito de tu taller? Te digo esto porque a lo mejor es llenándolo. Ah, perdón, Gustavo, ¿tenías algo? Escuché algo. No, no. Están colocando las respuestas a la pregunta que hiciste. ¿Y qué dice? La mayoría está en el 44%. Ahí Mariano dice que acaba de certificar y quiere iniciar el negocio. La mayoría está en el 44%. 44% es la gente que no tienen experiencia o que... Que han hecho algunos eventos presenciales. Ok, que han hecho. Ok, genial. Perfecto. Ok, entonces, cuando vas a hacer un evento presencial, una de las primeras preguntas es, ¿Cómo defines el éxito? ¿Cómo defines el éxito? Quiere decir, el éxito puede ser llenar todas las sillas, pero a veces hay gente que hacen un evento casi gratuito para poner mucha gente en la sala porque lo quieren vender un servicio para su empresa, lo que sea. Y el objetivo es poner mucha gente en la sala porque quieren vender algo al final. Eso puede ser. A lo mejor el objetivo es vender algo de alto precio y tener poca gente. Entonces, todo esto es muy importante. El punto es, es un series. A lo mejor en muchos eventos de coaching tienes nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, el objetivo al final del primer evento es vender el segundo evento. Entonces, tienes que definir esto. También vas a ofrecer un seguimiento. Uno de los mejores seguimientos de un evento presencial es un evento o un series de eventos virtual porque es más conveniente, menos costo. Y a lo mejor tú haces un excelente trabajo moviendo mucho energía y emociones en tu taller presencial. Y si tú puedes hacer un seguimiento, vas a tener mejor impacto que la gente lo puede anclar, que lo puede convertir en un hábito. Porque puedes hacer Tony Robbins y hacer un trabajo fenomenal, pero a lo mejor en dos o tres días se va esa energía y no lo tienen todo anclado en su ser. Ok, también a lo mejor tu evento presencial es el comienzo de un budo de marketing, que vamos a hablar más de qué se trata eso. Y de vuelta puedes ofrecer talleres virtuales. Entonces, ¿qué son los pasos? Básicamente, una palabra que yo inventé que se llama nichificación, que es encontrando tu nicho de mercado. Y si tú dices, hey, yo tengo un taller y es para todo el mundo puede beneficiar de mi taller porque yo lo voy a apoyar como encontrar alegría en su vida. Es muy amplio. Y si vas a ayudar gente que justo se divorciaron contra la alegría de vuelta en su vida, vas a tener más éxito. Quiero decir que no piensas, mucha gente cuando yo digo nichificar, ellos dicen, pero vas a hacer mi mercado muy pequeño. Y no es verdad. Cuando nos sentamos nosotros para hacer una campaña para ti en Facebook, tú me tienes que dar datos muy precisos. A lo mejor tú quieres apoyar ejecutivos jubilados que perdieron propósito de vida cuando terminaron con su carrera. A lo mejor quieres apoyar emprendedores jóvenes que no quieren un trabajo tradicional y quieren ir por otro lado. No sé, pero tienes que definirlo porque cuando ponemos la información en Facebook, lo tengo que encontrar. Lo más preciso que yo puedo encontrar tu audiencia, lo menos que te va a costar tus anuncios y lo más rápido que vas a llenar tu evento. Tienes que crear comunidad con esa nichificación. Comunidad quiere decir un lugar que típicamente es virtual, a donde la gente tiene algo altamente apasionado en común. Un coach que yo trabajo por mucho tiempo, es colombiana pero vive en Francia, tiene su comunidad, es mujeres exitosas sin parejas. Me encanta eso porque es un excelente ejemplo. ¿Por qué? Porque tú sabes, su comunidad no es mujeres, es mujeres exitosas. Y no es solamente mujeres exitosas, es mujeres exitosas sin parejas. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Qué quiere decir? Porque cuando las mujeres entran ahí y son sin parejas, ahí piensan hablar. Sí, porque cada vez que yo gano más que mi pareja, ese machismo se va, me deja, lo que sea. Y eso es lo que pasó a ella. Era una ejecutiva muy exitosa en Colombia y cada vez que ganaba más dinero que su pareja, no tenía más pareja. Entonces, podemos reír de eso hoy, tenía que ir a Francia a encontrar una pareja. Pero el punto es, es un coach y va muy, muy bien. Ella vende asientos a su mastermind de mujeres a 500 euros por asiento para su mastermind. Ok, entonces vas a hacer posts en Facebook para atraer a la gente, para ver qué lo, para confirmar que tu nicho de mercado, todos los anuncios que estás haciendo, están conectando con el tema que tú piensas que es importante. La palabra en inglés que es engagement, enganchamiento, quiere decir que ¡Wow! Cuando tú ves que la gente lo están interactuando, compartiendo, dándole me gusta y todo eso, estás enganchando a tu comunidad. Entonces, estás en un buen camino. Eso es un muy buen señal. Y ahí sigues, comienzas con tus anuncios, que a lo mejor ahora puedes comenzar a atraer gente a un hangout, a un evento en vivo como hoy, lo que estamos acá. Y ahí puedes comenzar a mejor promocionar tus eventos en vivo. Y ahí hay un cierre. Piensas las ventas. Por eso yo digo, la foto que mostré antes, poniendo un anuncio directamente a tu página de tu evento, es un salto muy alto. Hay pasos que tienen que ser acá, que te va a hacer tu trabajo más fácil. Y la inversión que tú haces creando comunidad es de largo plazo. Si no compran enseguida para tu primer evento, a lo mejor compran en el futuro para otro evento. A lo mejor compran algo virtual tuyo. Entonces, hay muchas cosas que puedes hacer cuando tienes comunidad. Ok. Esta parte es una de las partes que cada vez que hago eso, que la gente está más impresionada, aunque es un poco aburrido porque son números, pues voy a hacer clic acá y confirme, por favor, que salga este cuadro. ¿Están viendo el cuadro, Gustavo? Sí, Phil. Eventos por plantillas y aquí está. Ok. Genial, genial. Entonces, esta es una plantilla que yo utilizo. Te la voy a compartir rápido aquí, pero solamente te voy a mostrar de qué se trata haciendo un plan. Entonces, acá decía que tengo un evento y tengo una sala de 100 personas. Yo quiero poner 100 personas en un evento. Y el hotel decía, y de vuelta, los precios pueden variar por todo el mundo. Puede decir que el hotel cuesta mil dólares, que me parece más o menos es lo que costaba acá en Lima, Perú. Y eso incluía 30% almuerzos. Entonces, eso es, wow, qué bueno. Entonces, yo puedo vender de 100 personas. A lo mejor puedo tener 30 asientos para VIP, que puede incluir almuerzo, puede incluir una sesión de preguntas y respuestas privadas, cualquier cosa así. Decir que tengo una conferencista y lo voy a pagar tres noches de hotel y a lo mejor su avión y a lo mejor materiales y a lo mejor gastos administrativos en general. Entonces, acá está todo lo que voy a gastar en este evento. Y de vuelta, estos precios son promedio de cosas que nosotros experimentamos, pero en tu caso, depende, puede variar, puede ser más alto, puede ser menos. Pero el punto es acá. Entonces, decir que, voy a cambiar esto, decir que son 30 VIP y 70 general. Entonces, acá vendí los cupos VIP de 100, vendí general de 55. Entonces, acá tengo ingresos de casi 7 mil dólares. ¿Ok? Pero acá está, entonces son 100 participantes. Y las ganancias, porque yo gasté casi 4 mil acá y gané casi 7 mil acá. Entonces, mis ganancias ahora son 2 mil 75 dólares. ¿Ok? Y si hago 3 de estos eventos por año, estoy ganando 6 mil 200 algo dólares por año. ¿Ok? Pero mira, este es el punto que te quiero hacer. Esto no es tan malo. Esto no es tan malo ganando 2 mil dólares en un día. No es malo. Pero el punto es acá. Entonces, acá decía que para llenar 100 personas usando Facebook, decí que yo, no sé si esto es una fórmula, si más o menos. ¿Dónde está la fórmula? Aún lo puse. Acá. 800 dólares en Facebook. Esto, esto la verdad que es una fórmula que yo dice, más o menos voy a gastar como 100 dólares por persona, algo así. Pero cuando calculo todo esto, al final estoy gastando 47 dólares, punto 75, para poner a alguien en un asiento en mi evento. Esto es un término muy técnico que se llama PEA, se llama potos en asientos. ¿Ok? Entonces, no sé si sabías ese término, Gustavo. No, es algo que yo inventé. Pero el punto es acá. ¿Perdón? Yo soy nuevo. Ok. Sí, es un poco técnico. Sí, es un poco técnico. Bueno, entonces el punto es, estoy haciendo esto rápido, pero ahora tengo un plan, mira lo que gasté, mis anuncios en Facebook era casi 17% de todos mis gastos, y estoy bien, y tengo una ganancia. Entonces está bien, pero mira esto, y si yo tengo algo virtual para vender en ese taller, y decir que esta cosa virtual es 97 dólares, y esto lo hacemos, esto es más o menos lo que hicimos en muchos talleres presenciales que hicimos. Y decir que 25% de la audiencia o 25 personas lo compran. De repente gané otro 2,425 dólares. Y en un caso hicimos dos aportes en el día, uno de más o menos bajo precio, pero otro que incluía otro evento presencial más un taller virtual, y lo vendimos a casi 700 dólares. Y estos 15%, no 15% de todos, 15% de estos 25 compraron eso. Y nosotros tenemos talleres de 500 personas, y hacemos las mismas matemáticas. Entonces acá de repente tengo 4,600 dólares más de ganancias, más de lo que vendí en los cientos. Ahora tengo casi 7,000 dólares de ingresos. Algo 4 de estos eventos por año, ahora tengo 27,000 dólares de ingresos con estos eventos presenciales. Y esto es un ejemplo rápido, pero te voy a mostrar, solamente quería mostrarte, pero decir que tengo talleres de 500, ahora estos números se ponen bastante interesantes, ¿no? Casi 70,000 dólares en el año con 4 eventos. Entonces, ¿qué te parece Gustavo de esto? Haciendo esto así un poco rápido. No, pues, ¿qué puedo decir yo? ¿Cómo se hace la magia? Ok, bueno, el punto es como si justo eso, cómo se llenan los eventos. Ok, déjame ir de vuelta a la presentación aquí, y vamos a seguir. Para todos, de vuelta, no te quería dar vueltas en tu cabeza y todo, solo te quería mostrarte que se puede hacer un plan. Y con ese plan yo sé que es justo a gastar en anuncios, en lugar de gastar a la loco. También te puedo decir que había un evento que yo apoyé a alguien que no gastó bastante. Era un evento grande que quería poner mil personas en la sala, y no lo alcanzó, solamente puso 826 personas. Gastamos 17,000 dólares en anuncios en Facebook, pero ganó 40,000 dólares justo de los anuncios en Facebook, de los cupos que vendió. Entonces, el error era que no gastamos bastante. Y una parte ahí es que la gente, todos compran el último segundo, entonces, no sabíamos un mes antes, yo no podía decir con confianza, ¿sabes qué? Si tú duplicas lo que estás gastando por día, vamos a tener más éxito. Entonces, hay formas de enfrentar eso, y te voy a dar algunas claves para eso también. Ok, entonces, ¿cómo se hace esto? En lugar de mandar gente directamente a tu página de ventas, diciendo, hey, señor en Facebook o señora, acá tengo un evento presencial en nuestra ciudad, ¿por qué no compras un cupo? El arte de microcompromisos, esto es el clave. Entonces, ¿qué se trata esto? Alguien está acá en Facebook y no quiere escuchar que tú estás gritando en su oreja, hey, compra mi evento de tres días. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no lo regalas algo primero? Algo congruente con el tema de tu taller. Este es el punto. Entonces, yo te voy a mostrar muchos diferentes ejemplos de obsequios que yo creo, pero acá te voy a dar algunos lugares que yo voy para crear obsequios. LibriVox es un canal en YouTube que tiene todo audiolibros sin derechos. Y yo voy a LibriVox en YouTube, lo puedes anotar, puedes conseguir una copia de todo esto, no te preocupes. Y yo puedo pagar en Fiverr que alguien me hace la transcripción de ese libro. Y son todos libros sin derechos. Entonces, ahí puedo crear un PDF de un libro de desarrollo personal o que sea tu liderazgo, que sea tu tema. Y ahí tú tienes derecho para crear ese libro. Entonces, eso está en YouTube, puedes crear la transcripción. Y muchos de esos libros, algunos están en inglés y yo pago para que alguien los introduce. Pero a lo mejor invierto 200 algo dólares para tener un obsequio de alto valor. Y también puedo crear un MP3 de ese libro. Y en Fiverr y todos estos diferentes lugares, puedes conseguir voz de radio con buen micrófono que te lo graba y todo. Y yo te voy a mostrar algunos ejemplos de estos obsequios. Entonces, tú puedes entrevistar expertos de diferentes temas en un Hangout o un evento como esto. Y luego te mandas la transcripción, esa entrevista, lo mandas a Fiverr o algo, y lo puedes conseguir en la transcripción y crear un PDF o crear un MP3. Pero a lo mejor tú puedes entrevistar diferentes expertos en temas que son congruentes con tu tema para tu evento. O grabar algo tuyo, que estás entrevistando a diferentes clientes tuyos. Pero estas son todas diferentes ideas. Ahí puedes crear PDFs, un reporte. Pueden ser los tres errores que hace un emprendedor cuando comienza su negocio. Depende de tu tema. Si es tema coaching personal o coaching empresarial. Pero a mí me gustan reportes que tienen titulares como estos. Los siete claves, los tres errores, porque puede invocar curiosidad. Alguien está mirando un reporte, haces una buena portada, pagas a alguien que te haga una buena portada y la gente ve ese reporte y lo quieren descargar. Ahí tú vas a crear listas de gente congruente con el tema de tu evento presencial. Y eso es mucho, mucho más potente que intentando venderlo de frente. Te regala algo y tú sabes que si están descargando ese reporte o el MP3 o el PDF, que están diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy interesado en tu tema. Y ahí tú crees listas y ahí comienza la relación. Esto es un ejemplo. Me parece que regalé algo así la última vez que estaba acá, que yo hice. Sí, eso fue lo que nos dejaste fin, ese 15 días fue lo que quedó para los que asistieron al webinar pasado. Qué bueno, genial. Y eso era un video que yo vi en YouTube de Napoleon Hill. Bueno, alguna cosa de Napoleon Hill tiene una federación de Napoleon Hill que no son todos derechos públicos, pero este video era. Era una grabación que estaba en YouTube con derechos públicos y estaba en inglés. La única cosa que yo hice es descargué el video, lo mandé a alguien en Fiverr que me lo crea en español y que me haga la transcripción. Y después con eso yo agregué un valor y yo creé un mini curso encima de esto, que me inspiró escuchando esto, de cómo encontrar tu propósito de vida en cinco simples pasos. Entonces acá tenía un mini taller y lo regalo. Y también lo tengo como un bono adentro de mi academia. Pero el punto es, esto es algo que yo crecí vista de miles y miles de personas en Facebook regalando algo de alto valor. Pero el punto es, yo también tengo un taller que enseño cómo hacer masterminds y Napoleon Hill es el que creó el nombre Mastermind o Mente Maestra, capítulo 10 en su libro Piensa, Hágase Rico. Entonces tal vez la gente que descarga este libro va a estar muy interesada en mi taller de masterminds. Entonces te estoy dando eso como un ejemplo. Esto es otro ejemplo de un coach que es mi pareja, Mari Carmen Álvaro Correa, que hizo este libro, El secreto del éxito y felicidad, y invirtió en una buena portada. Ese libro, lindo portada, salta. La única cosa es que hizo otra copia con color rosada, porque azul, en Facebook es todo azul, no salta tanto. Entonces tiene otra versión de eso que era rosada y solamente te recomiendo eso. Tienes que testear. Pero sé un libro con un reporte, este libro no es tan grande, es como 30 páginas, algo así. Pero sé un reporte, algo con una linda portada, y eso lo puedes usar para crecer tu lista en Facebook. Esto es un ejemplo de la página del evento, emprendedormastermind.com, era en marzo de este año. Entonces no es algo que estoy viniendo hoy, pero puedes andar ahí si quieres para ver un ejemplo de una página del evento que yo creí. Pero el punto es, no mando tráfico directamente de Facebook a esta página. Lo ofrecí un obsequio, lo invité a talleres virtuales, entrevisté a la gente, los coaches que iba a tener en vivo en este evento. Cuando la gente comienza a comprar los eventos, los cupos, lo invité a ellos para entrar a la sala con nosotros. Hey, ¿qué te trajo aquí? ¿Qué quieres lograr con este evento presencial? Y comencé a entrevistar a la gente que se comprometió a estar en el evento. Te digo que eso vende más que entrevistando a los coaches. ¿Por qué? Porque alguien en la audiencia dice, wow, yo soy como esa mujer, yo también tengo ese desafío. Si ella va a ir, yo quiero ir. Entonces, solamente estoy un poco rápido, pero te estoy compartiendo muchas estrategias que yo utilicé. Este es otro evento que cumple la prosperidad, no era mío, era del doctor Raimundo Velasco. Yo lo apoyé con esto en 2015. Y acá otra página que yo hice con un video en la página de ingreso. Entonces, la gente ahí puede hacer clic para descargar, ¿qué dice ahí? El kit del éxito, ¿no? Descarga el kit del éxito. Entonces, no solamente tenía el video para inspirarlo para el evento, pero lo quería inspirar para hacer clic aquí para descargar el kit. Te digo que eso trabaja muy bien. Pero tengo una pregunta, ¿qué te parece que convirtió mejor? ¿Un video así que lo hice profesionalmente? Pagué no sé cuánto, 300 algo dólares para que alguien me haga un video profesionalmente hecho. O, ay, no lo tengo acá. Ay, perdón. Tenía en otra presentación. Tenía otra página que es la misma, pero solamente tenía el kit del éxito con una foto. ¿Video o foto? Video o foto. La foto convirtió más. Y yo pienso que es porque el video estaba muy bien hecho y todo, pero la foto del kit del éxito era más impulsivo. Oh, yo quiero descargar ese kit. Y no, no, en lugar de mirar un video que era solamente dos minutos. Pero la gente es un impaciente hoy. Entonces, el marketing es todo testeando. Todo testeando. Ok, este es otro evento que tuvimos, el Mastermind en Akumal, México, que era el fin del último año, hace un año atrás casi, octubre de 2015. Y acá, este es el resumen. Ok, entonces acá estoy mostrando, como al Mastermind.com, no sé si la página todavía está de alta, pero lo puedes chequear si tú quieres. Pero más o menos esta es la estrategia. Haces un anuncio en Facebook. Lo llevas a lo que se llama un landing page, una página de aterrizaje, con un obsequio. Ahí empiezas a crecer tu lista, tus suscriptores, de la gente que está interesada en un tema congruente con tu evento. Acá comienza un series de hangouts o eventos virtuales. Puedes usar este Zoom o YouTube Live se llama ahora, porque los hangouts para eventos grandes no se llama más. Es YouTube Live, YouTube en vivo. Un series, no uno. Porque, como te dije, acá pienso entrevistar a los exponentes, después la gente empieza a comprarlo. Entrevisto a ellos y hago un series de eventos a donde en cada uno de estos eventos virtuales, lo invito a la página, como la página que te estaba mostrando, de la página del evento presencial. Y también para evitar que toda la gente compre dos días antes del evento, siempre ofrezco un obsequio especial de acción rápido. Puede ser dos por uno la primera semana. A lo mejor comienzas la promoción un mes o seis semanas antes. Entonces, hey, estamos temprano y te quiero dar una puerta que va a esperar en cinco días dos por uno. No solamente eso. Si tú compras hoy, te vamos a invitar a los hangouts o los eventos virtuales para entrar a la sala conmigo y todos los otros coaches. Te vamos a hacer un coaching personalizado. ¿Qué te parece? La gente piensa comprar un mes antes. Y tenía dos eventos presenciales que se llenó cinco días antes del evento. La mayoría se vendió el día antes o el día de. Se llenó. Y yo sé que si tú tienes una alta inversión en el hotel y conferencistas y todo, te vas a poner re nervioso si te faltan 50 cupos el día antes. Y eso me pasó a mí. 70 cupos vendíamos el día antes y el día de. Entonces, para que no te pongas nervioso, te voy a compartir un poco más de estrategia de cómo llenar el evento antes. ¿Cómo va hasta ahora, Gustavo? ¿Te parece que está la gente en la sala, en el chat? ¿Te está gustando? Aquí hay una pregunta de Fabián Ramos. ¿Dónde se pueden conseguir transcripciones de los audiolibros? Esa página en YouTube que te compartí es un canal en YouTube que tiene todo gratuito. Pero me gusta usarlo porque yo sé que todo lo que ellos tienen, que alguien lo lee el libro en YouTube. YouTube es una foto, no es un video en vivo. Es una foto y hay quien está leyendo. Todos los voluntarios que leen libros. Pero son todos libros antiguos, antes de 1930, algo, lo que sea. Pero son re buenos, como piensa que es rico. Pero hay muchos libros que tienen que son sin derechos. Quiere decir que yo puedo oficialmente hacer la transcripción, publicarlo, hasta lo puedo subir en Amazon, abajo mi empresa, y si yo quiero. Pero se tiene que hacerlo bien. Y ten cuidado, no baja cualquier cosa del internet, que a lo mejor alguien ya lo cambió, o lo que sea, o no está bien traducido. Entonces, a mí me gusta hacerlo desde cero y bien hecho. No sé si contesté. Aquí él se está preguntando, ¿qué es una landing page? Una landing page es una página de aterrizaje. Es un lugar como, bueno, te voy a mostrar más ejemplos en un segundo, pero si yo de Facebook tú haces clic para descargar mi kit del éxito de Napoleon Hill, te llevo a una página que tiene la foto de ese kit, con un lugar que tú puedes dejar tu nombre e-mail y hacer clic, y en el e-mail vas a recibir el kit del éxito. Eso es un landing page, es una página de aterrizaje, es una de las más importantes páginas web que puedes tener. Porque, y yo lo testeo mucho a algunos, como yo te dije, un landing page tiene un video, otro tiene una foto, convierte mejor. No siempre, a veces el video convierte mejor. Pero en muchos casos el foto, el simple foto convierte mejor. Me parece que en un ratito tengo más ejemplos de eso. Casi acá, uy, mira, soy un psychic. Acá es un ejemplo de un landing page. Desde Facebook te llevo a una página acá, descarga gratis, acá está la foto del reporte, acá está todo lo que vas a recibir. Cuando haces clic acá, se abre una cajita que puedes poner tu nombre y tu e-mail, y después te lo mando a tu e-mail, para que te aseguro que me das un e-mail correcto. Y ahí comienza la relación con esa persona. A lo mejor de ese punto lo invito a un taller virtual gratuito, y de ese punto lo puedo comenzar a presentar el evento presencial que vamos a tener. Y una cosa que no sé si hablé, acá otro ejemplo de un landing page. Y esto me parece que era para llenar un evento presencial, pero la misma cosa, descarga algo en este tema, familia, dinero, salud. Esto era para mujeres, era un taller presencial para mujeres. Entonces, estamos poniendo primero, en Facebook tú puedes poner en tus anuncios, este anuncio es solo para mujeres que viven en Lima, de edades X hasta X. Entonces, con Facebook tú puedes ser muy preciso quién ve tu anuncio. En este caso, esos anuncios van a una página así, la gente hace clic para descargar un reporte, o en este caso era para registrarse para un taller virtual, y en el taller virtual lo invitamos a un taller presencial. Y te digo que, no sé si era este caso u otro, pero con solo cuatro días de promoción nos pusimos 45 mujeres en un hotel en Lima, usando una táctica como esta. Entonces, la verdad que es bastante efectivo esto. Este es otro ejemplo que yo llené cinco eventos con Dr. Armando Velasco de 500 personas o más en 2014 y 2015, y este era uno de los mejores anuncios que yo hice. Bien simple, foto del exponente, foto de su libro. Ya está, descarga el libro en PDF gratis. Ya está, bien simple. Puedes ver, no hay mucho texto en este anuncio en Facebook. Yo veo gente que llena su anuncio de mucho texto. La gente no lo lee tanto. Quiere ver la foto, si salta, ok, qué es esto, PNL, descarga gratis, boom, hacen clic acá, lo lleva a dónde, a la landing page, la página de aterrizaje, donde pueden poner su email, y ahí reciben el libro. Ahí comenzamos la relación para invitarlo al taller presencial. Y te digo, te voy a mostrar diferentes ejemplos, pero llenamos, en 18 meses hicimos 11 eventos presenciales. Ok, acá está la landing page para ese anuncio. Esto era un landing page específico, porque esto puedes ver que está dentro de Facebook. Hay una táctica para hacer esto. Estaba el anuncio en Facebook, ni siquiera salieron de Facebook. Entraron a un Facebook, a una página mía, y acá, si hacen clic acá, abre una cajita, te pones tu nombre y tu email, y ni siquiera tiene que hacer eso, porque Facebook ya tiene tu email. Simplemente tienes que dar permiso a Facebook para pasarme tu email que tienes registrado en Facebook. Y boom, recibes el libro en tu correo. Y ahí comienza la relación. Espero que esto tiene sentido para todos. No es, no es, es un poco estrategia y todo, y hay muchos pasos que tienes que implementar acá. Esto es otro anuncio. Mira, este es el 13 de enero que comencé. Estaba de viaje todo diciembre. Regresé el 6 de enero. El 13 de enero comencé mi primer anuncio. Y este es un ejemplo de landing page, de vuelta, para, 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 ¿qué puse acá? Descarga gratis un taller virtual y más detalles. Entonces, tenía un taller virtual con el Mundo Velasco, y acá todos los minutos estoy diciendo, descarga el taller virtual. Entonces, acá hacen clic y también el libro. ¿Ok? Entonces, no sé, estoy mezclando algunas cosas acá, pero de vuelta. Esta estrategia, nuevamente. Este es otro ejemplo. En este caso, quería atraer, este es un anuncio que me parece que lo dirigí a mujeres, que lograr tu meta de PNL, o familias, gente casadas. En Facebook tú puedes decir, este anuncio es para mujeres casadas, o con hijos. Entonces, tú puedes ser muy preciso la demográfica que tú quieres atraer. Por eso esto es tan, tan potente. Y esto era un evento en enero, ves, 26 de enero, cuando la gente está haciendo sus metas. En este caso, ¿qué estaba haciendo acá? Me parece que lo estaba invitando a un taller virtual, de cómo hacer tus metas para comenzar el año. Y de ahí seguro que lo estamos ofreciendo el taller presencial en febrero. ¿Ok? Espero que tiene sentido todo lo que estamos haciendo. Ok. Esto era otro anuncio, esta cumbre de emprendedores. Este era otro evento que tuvimos en Lima. Ups. De vuelta, tenía un anuncio en Facebook para descargar el obsequio que los llevaba a esta página, a donde, hey, by the way, ¿te gusta este obsequio? ¿Te gusta? Vamos a tener, esto es todo un libro y un kit para emprendedores. Tenemos cumbre de emprendedores en Lima, Perú. Este era un evento que te digo que yo no lo llené con Facebook, para nada. Yo, a lo mejor, puse mil personas ahí en Facebook. Era gratis. Pero este evento tuvo 52 mil personas y ya era un honor para mí ser parte del equipo que hizo esto, pero eran muchas empresas y dos universidades y todo que hicieron esto posible. No eran mis anuncios en Facebook que hizo eso. Pero sí, corrí anuncios en Facebook y tal vez, y no es tan fácil, aunque es gratis, poner 52 mil personas. En este estadio de fútbol, los Rolling Stones tocaban ahí y ellos sumamente pusieron 32 mil personas. Entonces, pero obviamente eso era un costo y nuestro era gratis. Pero qué honor, ¿no? Un tema como emprendedores, cumbre de emprendedores, que 52 mil personas se ponen en un estadio de fútbol para ese evento. Entonces, de vuelta, esto es una experiencia que yo era parte del equipo, pero no eran las tácticas que te estoy usando esta noche. Era un pequeño granito de arena lo que yo hice. Ok. Esta era otra táctica que usé. Esta es una página de ventas para un taller virtual mío, pero acá, en lugar de un botón de compra, yo dije, hey, haz clic acá y compra tu entrada para este taller presencial y compra VIP y te regalo este taller virtual. Y esta es una página grande, es un taller virtual que tuvo mucho éxito para mí. Y en lugar de un botón de compra para comprar el taller, yo dije, hey, compra VIP, el taller presencial, y te regalo esto como un obsequio para VIP. ¿Sabes qué? Llenamos VIP antes de general. Entonces, funcionó re bien. Y tú también puedes hacer algo lo mismo, compra VIP y consigue un coaching grupal conmigo. A lo mejor son, no sé cuánta gente, pero a lo mejor haces varias sesiones de coaching grupal y llenas tu VIP antes de general. Esto solamente, te estoy dando un poco lluvia de ideas, mucha estrategia, pero para que te des cuenta cómo trabaja el pensamiento de la estrategia para llenar de ideas virtuales. Ok, esto es clave, esto es clave para llenar tu evento. Comenzando cinco días antes del evento, yo comienzo lo que se llama el countdown. Entonces, acá los emails estaban saliendo toda la gente que estaba en la lista y en Facebook hice un post cada día. Solo cinco días, solo cuatro días. y acá puedes ver que era como un artículo grande, así, si haces clic acá, te explico todo por qué estás bloqueado o lo que sea, no sé, un poco controversial, no sé, prefieres ser zombie, me parece que estar en tu zona de confort. Pero cada día posteaba día tres, día uno, te vas a quedar por afuera y esto funciona muy bien porque ahora la gente está consciente, uy, solamente queda un día, dos días y esto trabaja muy bien. Entonces, ese es el countdown, te invito también copiar, modelar esto, ¿ok? Ok, le decimos la misma cosa para mujer positivamente magnética acá en Lima, acá está una mujer puntando al reloj, solo quedan cuatro días, solo quedan tres días, solo quedan dos días, último día y esto me gustó mucho porque esto es un color rojo que salta muy bien en Facebook, pero el punto es eso, tienes que mover las emociones de la gente para que toman acción, ¿ok? Esto es otro, ok, acá está la página que yo estaba buscando antes, acá está el video, acá está el obsequio, el landing page con solo la foto del obsequio, el video que lo hice profesionalmente, que estaba muy impactante con música y todo, te hace querer, wow, mueve las emociones y todo, o la foto, la simple foto y la foto convirtió mejor, no me acuerdo la diferencia pero uno era como 32% y otro era como 42%, pero un porcentaje así de conversión diferencia, hace toda la diferencia en el mundo cuando estás invirtiendo en anuncios en Facebook y puedes conseguir más gente por menos precio, registraron tu lista y pues comienza con todo ese proceso, ok, espera que todo está bien, hay una pregunta, algo Gustavo? Hasta ahora, no sé, Daniel tiene la mano levantada, voy a bajarla y si tienes una pregunta volvles a subirla por favor, que la doy levantada hace bastante tiempito, te están dando las gracias, Elsa Pilar está preguntando cómo defino tan específicamente el anuncio en Facebook, vamos a entrar en más detalle, tal vez el próximo taller con webinars lo que te voy a mostrar un poco más, pero los anuncios en Facebook es un poco de arte, no es tan difícil, se puede hacer cosas básicas sin ser un gran experto, pero Facebook te da muchos detalles, tú quieres mujeres, hombres, ambos, qué edades, puedes dirigir gente por titular de trabajo, si tú sos un coach empresarial, yo quiero gente que tienen en su titular gestor de ventas, gestor de marketing, gestor de operación, hay muchas cosas precisas que tú puedes elegir en Facebook, tal vez el próximo taller comparto mi pantalla y te muestro cómo creo un anuncio, bueno, esto es un poco divertido, pero te quiero mostrar esto, este era enero 2015, estaba en un vacación en el Caribe, en un yate de un amigo mío que está jubileado y tenía que sacrificarme a hacer la compañía, fui con Mari Carmen Arba, mi pareja, y eso es enero y acá está febrero 15, pusimos 527 personas en la sala y te digo que yo estaba un poco nervioso porque acá estaba en el Caribe, yo dije, hoy con el regreso voy a tener menos de seis semanas para llenar un taller, qué voy a hacer y usando lo que te compartí hoy, pusimos 527 personas en una sala en Lima, acá está Mari Carmen Arba con el staff, esto es muy importante porque el día antes invitó todo el staff a la casa, yo estoy sentado justo en esa mesa en este momento y te voy a hablar un poco más del staff y todo y cómo entrenarlo donde conseguirlo y todo pero tener un buen staff más cuando tenemos ese es un staff, mira 500 personas pues tú puedes tener un staff más pequeño para 100 personas o para 40 personas a lo mejor si necesitas pero voy a hablar de todo eso en un ratito. Una pregunta, no sé si de pronto tengas más adelante la respuesta, el tema de fijar los precios de un taller ¿hay alguna regla? ¿cuáles son los tips para fijar el precio como tal? ¿sabes qué va? ¿vamos a hablar de algo? Sí, porque depende, depende en varias cosas pero por favor se me acuerda cuando terminamos porque eso es algo que me gustaría charlar con mi cámara puesta para que podamos explorar un poco pero es una muy buena pregunta. no hay una regla fija todo depende en el tema y si es un día dos días tres días medio día y también la estrategia a lo mejor tú quieres poner hay talleres presenciales para vender un curso de bienes raíces de 2 mil dólares pero entonces quiere poner el precio bastante bajo para poner mucha gente ahí pero tampoco no lo quiere poner muy bajo porque quiere traer gente que tiene recursos entonces a lo mejor pone un precio de 97 dólares porque quiere vender algo de 2 mil y quiere traer gente de buenos recursos entonces todo depende todo depende de la estrategia del evento pero vamos a seguir y pues lo podemos charlar un poco más cuando entro acá entonces ¿qué son los tips para el staff? primero y si tienes productos a lo mejor clientes que ya compró y completó tu producto a lo mejor gente que es graduado en talleres anteriores sería excelente para llamarlos y decir hey tú terminaste mi taller nivel 1 ¿cómo te gustaría ser parte de mi staff para apoyarme con el próximo generación? gente de alta confianza porque hay gente hasta que está manejando el dinero la gente que está entrando si está vendiendo algo atrás o libros lo que sea tiene que ser gente de alta confianza el beneficio para ellos es que pueden participar en el taller de vuelta la experiencia el trabajo en equipo reconocimiento en muchos de estos talleres algunos pagamos algunas posiciones que pagamos para el staff y otros que son voluntarios entonces eso es una cosa para tener en mente beneficios tuyos es que es un equipo con trabajo en excelencia y esto es muy importante te digo que yo asistí talleres presenciales que los exponentes eran súper buenos pero el staff no era tan bueno y la experiencia no era tan buena y también los exponentes a lo mejor vienen si a lo mejor necesitas a alguien que lo busca no sé si tengo más acá ok sí acá están las posiciones que pueden tener administración a lo mejor la gente que te ayudan antes del evento toda la parte administrativa VIP si son conferencistas que están viniendo quien lo va a buscar en el aeropuerto o buscarlo de su hotel ese día quien va a organizar la sala y transportación del equipo para llegar ahí el día de quien va a estar detrás de la mesa de registración guías para ir a los cientos y si tienes VIP preferencial general las dinámicas depende de qué dinámicas tienes cuánta gente vas a necesitar para apoyarte mesa de cobro muy importante productos de expertos gente trae sus libros son diferentes productos a lo mejor cuando termine un exponente pues andá ahí atrás y compra el producto de este exponente entonces para 100 personas más o menos tenemos 4 para registro y 2 a la puerta y a lo mejor administrativo y algunas otras cosas que están acá ok totalmente muy general pero acá te voy a mostrar y esto también un poco rápido voy a hacer pero el local cuánta cantidad de gente necesitas qué es el Onda si tienes algo de prosperidad no quieres tener que tener un hotel lindo tal vez y si hay dinámicas a lo mejor necesitas una sala que tiene un poco de espacio atrás no solamente que está lleno de sillas con el hotel puedes negociar almuerzos y coffee break como te dije a lo mejor una sala de 100 personas te dan 30 cupos de almuerzos incluido eso es algo que tú tienes que negociar también cuánto espacio necesitas para tu equipo no solamente la gente que está en el taller necesitas conexión de internet vas a hacer una transmisión en vivo necesitas una alta conexión de internet a lo mejor necesitas internet solamente para los POS para cobrar gente con una tarjeta a lo mejor necesitas internet para mostrar tu taller virtual que está a lo mejor tienes un equipo atrás que puede mostrar a la gente de qué se trata entonces eso es importante acá otra cosa súper importante cuando la gente se está por ir cuando hay un break tiene alguien disponible que entrevista a la gente colecta testimoniales porque así tu próximo evento a mí me encanta llenar la página de testimoniales de la gente que estaba en el evento anterior entonces es muy importante que no sea tú que sea otra gente que tiene un micrófono entonces así y de la plataforma tú dices hey todos antes que te vas al almuerzo o el fin del día lo que sea dices ¿por qué no vas allá atrás? ahí está María que te quiere entrevistar cuéntame qué te impactó el día de hoy no digas da allá atrás y dame un testimonial eso es para ti decir hey andá allá atrás ¿por qué no compartes qué enfrentaste hoy? que te hizo un cambio en tu vida ahora estás interesado en su vida no tu vida entonces otro chat ok esto esto es el final esto es la verdad que lo quería dejar acá lo demás sigue en más detalle pero ¿qué te pareció? y a ver cómo regreso acá con mi cámara no tengo ni idea ok espera un segundo me irá acá acá está tenemos varias preguntas por favor con gusto eso que quería hacer pero no sé quiero regresar al ¿dónde está la sala? stop ahí está ¿dónde está? espera 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 no no ¿dónde está? stop dejamos subir esto de vuelta acá está stop screen ok perdón es mi primer día haciendo presentación con esta nueva sala para mí pero me encanta esto es una excelente herramienta que ustedes pueden usar esto tal vez para tus talleres virtuales ok listo después vamos a contestar las preguntas y después voy a ver vamos a poner de acuerdo de la fecha y el horario para el próximo taller para que pueda cambiar la fecha rápida y poner el enlace acá ¿te parece? así es super ok mira tenemos una pregunta de Inesto Rico que nos dice si le puedes también brindar tu correo y saber si puedes ofrecer servicios de consultoría mira te digo que yo ¿por qué no hacemos esto? te doy mi correo si quieres pero ¿por qué no esperas hasta el próximo evento? que vamos a ir en más detalle en los eventos virtuales que como podías ver los dos van mano a mano y de ahí me encantaría ofrecer una cosa de seguimiento que va a ser muy alcanzable si quieres contratar un profesional para que te manejes todo esto para ti yo lo hice a vez en cuando pero yo tengo mucha gente que pasaron los talleres míos que son super buenos y tal vez te puedo conectar con alguien pero mi email por ahora es phil netemprendedor.com pero te recomiendo antes que hablamos que por favor asiste al próximo taller virtual que me parece que los dos van a ir mano a mano y de ahí vamos a tener la estrategia más completa y va a ser mejor si hablamos después de eso ¿ok? Ok también acá hay otra pregunta de Steven Avalay que dice ¿cómo aconsejas el uso de Google AdWords en vez de Facebook? ¿utilizas SEOs también? Sí lo uso pero te digo que la mayoría de lo que yo hago con Google hoy es en YouTube entonces porque trabajo con videos y el trailer del evento y todo eso entonces y cuando tienes listas de gente que se inscribieron tú puedes subir esas listas en YouTube y puedes hacer anuncios con videos diciendo hey cada vez que estas personas que ya se registraron para descargar mi obsequio cuando ellos van a abrir un video que tienen disponible anuncios quiero que lo muestres este trailer de un minuto para hacerle acordar que a este evento en su ciudad en dos semanas eso para mí trabaja súper bien no he usado anuncios tradicionales de Google AdWords la mayoría que yo uso Google AdWords es más para negocios presenciales pero no es cierto no es que no hay una regla fija ahí pero a mí me gusta Facebook mucho mejor por ese arte de ser tan preciso yo quiero hombres jubiliados o que eran ejecutivos que trabajaban para empresas que viven en Bogotá o que eran mujeres divorciadas con hijos que están buscando libertad financiera entonces cuando defino el nicho Facebook es mucho mejor para ser preciso Google AdWords también es muy bueno para también puedes definir la zona y todo eso y qué están buscando entonces los dos son complementarios pero más que todo yo uso YouTube Facebook y los eventos virtuales para esa combinación para llenar los eventos ok perfecto también nos pregunta Daniel Riaño ¿qué porcentaje de personas que hacen descargas? Claudia se cortó no te escuché el final déjame descargas la pregunta es ¿qué porcentaje de personas que hacen descargas aprovechan la oportunidad de ir al evento? uff buena pregunta te digo que con todos los eventos que yo he manejado bueno decir que hay cinco eventos que tenía promedio 500 personas entonces eso ya son 1500 personas no incluyendo los otros eventos que tuvimos como ese de 52 mil que tengo a lo mejor una lista de 10 o 12 mil justo por eso entonces a lo mejor es una buena pregunta pero no estoy seguro de cada campaña que yo hice bueno te puedo decir promedio en esos eventos de 500 personas que gasté entre 2 mil y 3 mil algo por evento entonces si la conversión era más o menos entre 20 y 30 a veces un poco más decir 30 centavos por conversión tengo que hacer la matemática y si quiero lo hago después tengo los datos en mi campaña de Facebook pero entonces más o menos me estaba costando en esos días porque ahora estoy consiguiendo conversiones menos pero decir que era 30 algo centavos por conversión que si que tengo su email mi base de datos entonces y si gastas 3 mil dólares cuánta gente son eso para poner 500 personas en una sala el número está ahí no soy muy bueno en la matemática tengo que sacar mi calculadora pero más o menos está a mi alcance ok aquí Isabel Carrero pregunta ¿cuál es la estrategia de seguimiento después de los eventos igual por Facebook? Ambos primero si están en tu lista me encanta hacer un seguimiento invitar a los exponentes de vuelta virtual también puedes hacer algo así gratuito y también puedes hacer algo de pago en esos eventos muchos de esos eventos a lo mejor pagan algo y están ahí por un día y se vende algo virtual a donde hay 4, 5, 7 juntas virtuales con un centro de capacitación que tiene muchos videos de entrenamiento y todo entonces eso es algo de pago pero también puede ser que en un mes tienes otro evento virtual gratuito donde se juntan todos de vuelta pero tienes que tener una estrategia que es tu básicamente la estrategia de marketing tiene que complementar o ser respaldo de tu estrategia de negocios entonces como comencé comenzar con el fin del mente en mente si tu evento presencial el fin es llenarlo y ya está ok eso es una estrategia si tu estrategia es llenar el primero porque hay 3 niveles que tú quieres vender como muchos sistemas de coaching tienen diferentes niveles entonces y hay muchas escuelas de coaching que no usan todo esto usan y esto es lo más más de marketing que es la palabra de boca entonces termina en un evento y dice ok tiene que enrolar 2 o 3 amigos y para el próximo evento y eso también funciona muy bien es un poco más difícil cuando estás comenzando desde cero necesitas un poco de tiempo para tener flujo de gente para que esa estrategia se enganche pero de vuelta todo depende de tu estrategia principal pero yo te digo por eso el próximo evento es muy importante es muy importante yo te mostré los números ¿no? dupliqueo más mis ingresos vendiendo algo virtual pero aparte de los ingresos estoy siendo un mejor servicio a los clientes porque cuando yo puedo vender algo virtual puedo tener un seguimiento que puede durar 2 o 3 meses y al final de ese tiempo esa gente está lista hasta el final de ese evento virtual lo puedes vender el segundo evento presencial entonces ese es el punto eso es el embudo de marketing un embudo quiere decir que tienes un plan un plan quiere decir ok voy a vender 500 cupos a precio bajo porque al fin del día yo quiero vender un taller de alto precio y quiero tener bastante gente para que pueda vender por lo menos 10 de 2 mil dólares ok estoy hablando justo de un amigo que tiene un evento que vende un taller de bienes raíces que lo va muy bien y los resultados son super pero él tiene talleres presenciales lo vende el taller virtual hace todo el seguimiento con Whatsapp y tiene un excelente servicio que da perdón que hay un ruido pero está buscando gente que tiene obviamente los recursos no solamente para su curso pero para invertir en bienes raíces entonces todo depende de la estrategia que tú tienes que puede ser un tema que también te puedo apoyar con eso Phil aquí él se está preguntando ¿cómo defino tan específicamente el anuncio en Facebook? ok eso va de vuelta a raíz de nichificación la misma pregunta o alguien más si me dice ¿qué es tu mercado? recuerda que te dije mujeres exitosas sin parejas ahí en Facebook obviamente voy a buscar mujeres a lo mejor quiero buscar mujeres de una edad que están más en la edad de a lo mejor 32 para arriba o algo así porque son exitosas que sí que tienen que estar a un nivel en su carrera ¿qué más voy a buscar? a lo mejor que tienen hijos a lo mejor no puede ser que están divorciadas a lo mejor no pero hay muchos datos que tengo que buscar entonces cuando tú defines a alguien que es tu clave en Facebook tú puedes buscar algunos intereses que no vas a encontrar y otros que sí por ejemplo ¿cuáles asociaciones pertenecen a esa persona? y si es un empresario o empresaria a lo mejor está en la cámara de comercial a lo mejor está en el Rotary Club a lo mejor está en el Club de Golf que es alguien de altos recursos a lo mejor pertenece al Club de Golf entonces hay muchas cosas que tú puedes buscar que no suena como es tan relevante a tu taller pero si estás buscando ejecutivos de altos recursos que están en su vida a lo mejor le gusta el yate a lo mejor tiene un yate a lo mejor juega golf a lo mejor juega en el Club de Tenis y tú puedes poner específicamente vive en Miami y pertenece a este club que es un club de gente de altos recursos para jugar tenis o para un club que tiene piscina y lo que sea entonces tú puedes encontrar algunas veces está en Facebook otras veces no te doy otro ejemplo un poco loco pero había un marquetero en el mercado inglés que vendía camisetas personalizados para diferentes nichos y un nicho que fue súper bien para esta persona era enfermeras tenía camisetas que imprimía específicamente una empresa que lo mandaba a cualquier lugar en Estados Unidos y yo amo mi enfermera lo que sea y lo estaba vendiendo no sé no sé lo que dijo la camiseta pero quería buscar enfermeras encontró un seguro de médico que era solo para enfermeras y estaba como un interés en Facebook ¡pum! ya encontró toda la gente que tenía eso como interés eran enfermeras y ya está cuentas algo así ridículo pero bueno pero muy relevante y ya encontraste tu mina de oro y si puedes encontrar algo para encontrar tu nicho de mercado tus nichos van a ser muy precisos y te van a costar mucho menos y va a tener mucho más alta conversión por eso cuando alguien se sienta conmigo dice ¿sabes qué? mi nicho de mercado es cualquier persona que quiere ser feliz y digo ok buena suerte ¿a dónde comenzamos? entonces por eso tiene que es un estudio psicológico que ustedes como coaches deben ser muy buenos en esto ¿qué mueve a esa persona? ¿qué temor tiene esa persona? ¿qué libros lee esa persona? ¿qué asociaciones pertenece? entonces todas esas cosas y después tiene que entrar a Facebook a ver si lo tiene como interés y la próxima vez yo voy a compartir mi pantalla y te voy a mostrar lo básico de anuncios en Facebook te voy a mostrar campañas actuales que yo estoy manejando y ser un poco más exacto con eso hoy te quería enganchar más que todo con la estrategia que es posible hay una estrategia que si lo piensas un poco se puede lograr y de vuelta usamos esto para talleres de miles hasta talleres de 45 mujeres en una sala pequeña Phil y el tema de los costos ¿cuánto cobrar por un tallero así cara a cara? ok sí estoy pensando a ver el taller con el Mundo Velasco me parece que cobramos 97 soles que es dividido en 3.3 algo así 30 algo dólares para general y 347 VIP que es de vuelta como 100 dólares entonces la diferencia es como 30 algo y como 100 y de vuelta el VIP incluía incluía el almuerzo incluía preguntas y respuestas privadas al fin del día a lo mejor no sé si incluía un libro o algo diferente adicional pero importante en esos talleres también vendimos algo virtual y hasta vendimos algo virtual que incluía otro taller presencial de 2 días entonces estamos vendiendo cosas de 700 dólares y hasta 2.000 dólares en esos talleres entonces lo que tienes que pensar es esto y si vas a vender algo durante tu taller presencial y si haces el precio muy bajo puedes traer gente que son muy buenas pero a lo mejor son de no tan altos recursos y no van a poder comprar tu oferta de algo de alto precio y si tú quieres impactar gente y tener algo de un buen precio y a lo mejor tener una sala de 500 personas y poner algo alcanzable de 30, 40 dólares 47 dólares algo así que es tan alcanzable puedes llenar la sala y a lo mejor ofreces al fin del día algo muy alcanzable también que es virtual pero de 500 personas o 300 personas lo que sea y si es alcanzable y es virtual es un seguimiento la gente le encantó lo que vio contigo ese día medio día un día entero lo que sea ahora lo estás vendiendo un seguimiento virtual a lo mejor es 47 dólares pero si y si 100 personas lo compran esos 4,700 dólares que vendiste de la plataforma ese día entonces por eso el precio tiene que primero un precio es un filtro y si tú tienes un taller gratis como 52,000 personas que pusimos en cumbre de emprendedores ahí no vendemos nada pero si conseguimos una lista y ofrecimos después un seguimiento lo invitamos a otro taller presencial y en ese taller presencial si vendimos algo entonces tiene que pensarlo así todos al fin del día se trata de embudo de marketing un embudo de marketing puede ser que yo te traigo de Facebook que digo descarga el libro gratis a lo mejor cuando descargas el libro gratis yo te puedo decir hey por 7 dólares más te doy este mini taller lo que sea entonces ahora tienes que sacar tu tarjeta y compras algo de 7 dólares y ahí comienzas una secuencia de emails o te invito a un series de talleres virtuales y ahí a lo mejor te vendo un curso de 500 dólares que es más profundo que incluye mucho más apoyo que lo que sea entonces el punto es eso es una estrategia un embudo de marketing se llama es una estrategia que por su hecho estás personalizando tu oferta en lugar de ofreciendo algo de 500 dólares para todo el mundo estoy diciendo ok y si alguien sacó su tarjeta por solo 7 dólares para comprar este mini taller me están diciendo que están interesados en el tema y si después de eso yo puedo seguir trabajando con esa persona hasta que llego al punto que están interesados a hacer una inversión más significante para pasar más tiempo para tener más apoyo entonces la persona que no compró esos 7 dólares nunca ve la oferta de 500 dólares porque no lo estás ofreciendo a todo el mundo lo estás testeando sino que solo quiero ofrecer a toda la gente que muestra interés y ese es el punto clave de marketing hoy tú no eres Coca-Cola que quieres hacer una oferta para todo el mundo que quieres poner tu comercial en Facebook para que toda la gente te conoce esto no es algo de marca lo que tú quieres hacer es calificar la gente y está jugando ganar-ganar yo no te quiero spamear a todo el mundo con mis mensajes y si tú muestras interés y si tú descargas este libro si tú descargas este MP3 te voy a hacer un seguimiento más profundamente acerca del tema si tú no lo quieres descargar nunca vas a escuchar de mi oferta especial que tengo o mi taller de dos días que tengo el próximo mes ¿tiene sentido eso? total y la otra pregunta yo aquí hoy estoy preguntando ¿cuál es el tiempo que debe uno tener como preparación para un evento? me explico desde el momento que inicio hasta el momento de ejecutarlo ¿cuál es el tiempo? seis meses tres meses te escuché que estabas en un yate y tenías seis semanas para preparar un evento que dio 500 personas ¿cuál es el tiempo más prudente para llenar un evento presencial? ok sí y no quería ser confuso ahí el punto es el punto principal es debes creer comunidad comenzando enseguida con tu tema comunidad quiere decir usando YouTube usando Facebook que es muy bueno en lugar de vendiendo tu taller enseguida descarga el libro o pones videos y cosas interesantes que la gente da me gusta tu página no tu perfil tu página de Facebook ahí tú estás creando comunidad y eso hay gente que si inviertes dinero tú puedes crear una comunidad de miles de personas en dos semanas pero también haciéndolo un poco más despacio puede tardar más tiempo entonces y en Facebook puedes hacer muchas cosas orgánicamente también Google más colecciones en Google más es todo gratuito y es como Pinterest pero hay muchas tácticas que puedes hacer gratuitamente orgánicamente que la gente creer comunidad o también puedes invertir un poco dinero y hacerlo un poco más rápido y más calificado entonces el punto es eso cuando yo llené eso en seis semanas yo tenía comunidad yo tenía una lista ya de no sé cuánta gente y eso más o menos en el comienzo entonces no tenía una lista grande de gente de Lima a lo mejor tenía algunos miles oye a lo mejor tengo 15 mil pero entonces todo depende en eso cómo ha avanzado está tu comunidad pero comunidad y si estás desde cero y quieres llenar un taller de 100 personas entonces yo digo en ese caso yo lo hice yo estaba haciendo un taller casi cada seis semanas el primero a lo mejor era un poco más riesgo porque no tenía comunidad en Lima todo ya hecho pero lo siguiente será más fácil entonces eso es mucha cosa para considerar pero la comunidad es algo que debes comenzar enseguida y hay muchas tácticas de eso podemos hablar un poco más de eso en el próximo taller y después cuando tienes un poco de comunidad va a ser más fácil más rápido crecer tu evento pero más o menos si estás comenzando desde cero es muy alcanzable hacerlo en dos meses creciendo y de vuelta depende de cuánta gente quieres poner 50 personas en una sala se puede hacer mucho más rápido a lo mejor en tres semanas si quieres poner 500 personas en una sala a lo mejor tarda un poco más tiempo entonces todo congruente en eso Fili aquí hay dos preguntas te las voy a me parece que están relacionadas y te las voy a dar de de un solo tiro Sandra te pregunta ¿hay algún lugar donde leer los pasos para crear comunidad comunidad es lo mismo que foro y Elsa Pilar te pregunta ¿cómo se crea comunidad en Face? hablas de página y no de perfil ¿cuál es la diferencia? tu perfil es tu perfil donde es tu persona tiene tu foto donde vives todo eso tiene la gente tus amigos una página es algo que se tiene que crear tarda un minuto tiene que decir si tú sos una marca o un producto o servicio lo que sea y cuando tienes una página la página es lo que te permite hacer anuncios tu perfil no puedes hacer anuncios entonces tu página más o menos para tu negocio o tu libro o tu marca o algo así y mira puedes hacer una busca en Google cómo crear mi página en Facebook y lo puedes hacer bastante rápido y la próxima vez que nos juntamos te voy a compartir diferentes cosas que yo hago para aportar a coaches de largo plazo pero también hay información hay mucho hay mucha información gratuito que puedes conocer haz algunas buscas en YouTube si quieres más tarde cómo crear mi página en Facebook en dos minutos lo vas a tener después cómo crear comunidad en Facebook también seguro que vas a encontrar mucha información lo que yo estoy haciendo acá más o menos es yo estoy enfocando la estrategia de marketing digital para talleres virtuales y talleres presenciales ¿por qué? porque la mayoría de mis ingresos y de la gente que están trabajando como una empresa vienen de eventos en vivo o sea presencial o virtual entonces y también a lo mejor tú puedes decir pero yo soy un coach mi ingresos viene más trabajando uno a uno bueno está bien pero si tú aprendes esta estrategia te puedes apalancar tu tiempo y trabajar muchos a uno y también si te gusta hacer uno a uno lo puedes hacer porque cómo te gustaría tener una lista de espera de gente esperando para trabajar contigo porque tienes una comunidad y toda la gente te conoce entonces y también la magia del coaching grupal hay muchos coaches que yo trabajo que tienen una sala como esta pero en lugar de tener cientos de personas a lo mejor tienen ocho personas y tienen un tema en común y piensan cochear uno al otro y todos piensan como un mastermind todos piensan apoyar uno al otro y lo que sea y es muy muy potente porque cuando yo estoy si yo soy un coach que no soy pero si yo estoy apoyando bueno soy un coach de marketing digital pero si estoy apoyando una persona que tiene un asunto muy específico las otras personas también están beneficiando wow no lo pensé así yo no tengo ese asunto todavía pero a lo mejor en dos semanas lo va a tener entonces el coaching grupal es muy muy potente y estoy escuchando mucho así muchos coaches dicen ¿sabe qué? soy como un endentista si no tengo un paciente de ahí en así ya no estoy ganando bueno las estrategias que te estoy compartiendo hoy es para apalancar tu tiempo y dar mejor más potente apoyo a los demás entonces realmente es un ganar ganar ok aquí hay una pregunta de Mónica que está diciéndonos esos ingresos se deben tributar ya que todo es bancarizado ¿es así o no? ¿qué quiere decir tributar? ¿impuestos? impuestos sí bueno como en mi caso yo tengo una empresa aunque estoy viajando ahora por casi siete años tengo un apartamento en San Francisco pero tengo aquí al lado tengo mi empresa en Florida Estados Unidos entonces todos mis ingresos que vienen por internet yo pago mis impuestos en Estados Unidos aunque no estoy viviendo ahí en este momento entonces sí eso es algo que tú yo no soy contador o abogado pero tienes que que saber cómo manejar eso pero sí de una parte se pagan impuestos eso no para de ninguna forma es una forma de ganar dinero y sin pagar impuestos entonces y con ClickBank y PayPal y todas las formas de pago puedes poner tu número de como yo pongo mi número específico de mi empresa entonces todo está calculado el gobierno sabe cuánto yo gané y todo y yo tengo que pagar y tengo mi contador que es latino pero vivo en Florida también y me apoyo con todos mis impuestos entonces tiene que tener todo eso bien arreglado ok si alguien tiene alguna pregunta lo invito a levantar la mano en este momento tiene alguna pregunta en particular Rosa Pfister Phil nos está preguntando ella tiene un evento presencial mañana qué estrategia de última hora podría recomendarle para para fortalecer y potencializar ese evento que tiene mañana bueno primero tienes listas tienes esa gente o tienes gente registrada en un base de datos lo puedes mandar un email una forma bueno te digo la más rápido no tengo mi teléfono encima pero una cosa que puedes hacer es YouTube perdón Facebook Live eso lo puedes hacer si lo puedes hacer desde tu perfil y Facebook Live es muy potente porque Facebook está haciendo un esfuerzo extra para que todos tus amigos lo ven entonces Facebook Live y si tienes tu teléfono que no lo tengo encima no sé dónde lo puse pero vas a hacer un post en tu teléfono y en lugar de escribir algo tiene un botón que dice Live en vivo apretas eso y cuando estás listo lo apretas una vez más piensa contar 3, 2, 1 y ya estás en vivo y mira la cámara y dice hey amigos mira mañana tenemos un evento y hacer otro en la mañana hacer como 3 o 4 de esta noche hasta mañana hey mañana vamos a estar en estos hoteles y tú me conoces invita a tus amigos tenemos algo muy especial y ahí Facebook está haciendo un esfuerzo extra porque está en competencia con YouTube que todos tus amigos ven ese video para mí no lo estaba usando por mucho tiempo y lo testé y de repente en 2 minutos tenía como 40 me gustas y compartí 200 no sé cuántas veces y todo entonces para hacer algo rápido rápido Facebook Live puede ser muy potente para ti y si tienes una lista y puedes enviar un email y no sé qué hora comienza tu evento pero podías invitar a la gente a un taller virtual rápido no tiene que ser una hora puede ser 15 minutos puedes invitar otra cosa que puedes hacer es invitar gente que ya está registrado para ese taller y combinar las cosas que yo dije hacer un Facebook Live y llamar a la gente y decir hey son amigos o lo que sea tuyo voy a estar en vivo en Facebook en 10 minutos por favor andan en mi perfil y dejan el chat comentarios y lo que sea de tu experiencia pero ahí tú puedes enrollar algunos de tus amigos para apoyarte entonces tú haces tu Facebook Live tus amigos están chateando abajo del Facebook hey qué bueno yo conozco te coach me impactó mucho y es otra forma social rápido sin mucha planificación pero eso es una idea eso es una idea rápida no sé Rosa si con eso te apoyamos o necesitas alguna cosa adicional si quieres me escribes aquí dice Rosa Consolente dice ¿cómo puedo hacer el gancho para vender mi servicio en la charla? ella es coach ok pero ¿estás vendiendo tu servicio como coach o quieres vender tu taller presencial en la charla? Rosa te voy a pasar aquí a la sala para que interactúes con Phil y saques mayor provecho Gustavo mientras apóyame con la fecha y el horario para hacer este próximo taller virtual mientras está justo ahí déjame yo voy mirando la agenda ok ok Rosa ¿cómo estás amiga? estoy viendo porque vengo con poco a dormir todas estas noches pensando en la charla no puedo dormir bien ¿cómo estás Phil? gracias por la respuesta muy bueno eso que decís el Facebook para llamar la atención a las personas para que puedan asistir mañana y el tema es ¿qué gancho puedo yo usar en plena charla a principio final en medio como para que la gente se enganche al servicio mío o sea de poder hacer yo sesiones como coach perdón pero ¿servicios tuyos para tu taller presencial o servicios tuyos para que contratan para un servicio de coach? para que me contraten para un servicio de coach ok lo que yo recomiendo si te entiendo es lo que tú haces el evento mañana y en el evento quieres promocionar tus servicios de coach ¿cierto? sí así es Gustavo bueno ¿tienes sitio web? ¿tienes algo por el estilo? ¿o dónde estás en todo eso? sí el tema es el siguiente que yo mi ciudad es como que poca gente utiliza esos medios más que solamente el Facebook por ahí en la parte social digamos no como página y eso que sí tengo fanpage es como más cerrado por ahí la gente estoy esperando media mañana a ver qué es lo que pasa ¿a dónde vives? en Entre Ríos Argentina llegamos al país uruguayo ok genial mira lo que te iba a decir es idealmente en lugar de decir hey contrátame para coaching se puede hacer una cosa que yo mira hay muchos elementos psicológicos que son muy fuertes uno muy fuerte es escasez entonces si tú dices hey voy a hacer una yo típicamente cobro X para coaching uno a uno pero porque tuvimos esta excelente experiencia hoy yo quiero hacer algo muy especial y voy a tener una sesión de coaching grupal acerca tema X y solamente tengo 7 cupos ok entonces es una forma de decir anda habla con mi amiga que está ahí atrás del cuarto por X dólares y si vas a ir los primeros 7 vamos a tener esta sesión a donde va a ser mucho más alcanzable en lugar de decir que por ejemplo que tú cobras 100 dólares para una sesión de coaching en una hora tú puedes decir por lo mismo 100 dólares vamos a tener 3 reuniones en coaching grupal o 5 y en esos coaching grupal que tú haces ahí lo puedes vender nivel 2 o lo que sea entonces te doy dando algo rápido pero en lugar en lo somente decir así muy linda yo quiero apoyarte y por favor anda ahí requítate para una sesión conmigo la gente lo van a pensar ay que lindo me pasé muy bien déjame pensarlo dame tu número dame tu email te voy a contactar y ya se van y muy poco chance cuando salen del cuarto un porcentaje menos va a convertirse en un cliente entonces necesitas algo para mover la energía para que tomen acción en ese momento entonces escasez es muy bueno tengo 7 cupos típicamente cobro X en estos coaching grupal vas a tener el beneficio que vamos a trabajar ¿qué es tu tema? ¿personal o empresarial? mira yo me elegí enfocar para la parte de pareja la parte de pareja de matrimonios en conflictos para solteros que están buscando una relación y ahí estoy con esos temas ok un excelente ejemplo para nichificar y si tú dices hey te voy a apoyar con las parejas cualquier persona que tiene un asunto parejas anda ahí atrás es un poco más difícil y si tú ves que la mayoría son mujeres lo que sea primero hablando con otros coaches típicamente no siempre las mujeres toman acción para porque son más emocionales para tomar un paso una acción para arreglar la pareja entonces un ejemplo por ejemplo si eres de parejas tú puedes decir hey tengo una cosa una estrategia muy especial yo quiero trabajar con las mujeres primeras y vamos a hacer una sesión privada para mujeres para hablar los asuntos que te impactan y todo y después que terminamos con esa sesión voy a invitar a las mujeres que invitan a sus hombres un ejemplo ok porque para hacer ese compromiso para que las dos parejas van juntos puede ser puede ser que estás listo pero necesitas algo creativo que y también para vender un grupo tienes que tener algo en común porque si los hombres que quieren bajar sus mujeres y la mujer que quiere salvar su matrimonio y lo que sea no tienen esa cosa en común entonces tienes que ver cómo puedes nechificar y ahora no te estoy diciendo qué hacer sino te estoy dando lluvia de ideas a ver si algo te inspira y lo puedes personalizar para tu asunto digamos que todo esto me está sirviendo mucho en realidad yo todavía ando media como enredada con todas mis cosas porque mañana la conversación que voy a hacer que más que nada me lo pidieron en la casa de cultura donde voy a dar la charla que lo que quieren es comunicar más qué es el coach ontológico entonces como que va a ser más abatativo mañana es más yo hice unas fichas unas planillas donde los voy a invitar para que anoten qué tema quieren ellos trabajar para que la próxima charla si yo ya cobre un cupo acerca del tema que llegan a elegir en la mayoría qué bueno me encanta ese formato de vuelta otra idea lo que puedes decir es antes del próximo evento quiero crear algunos casos de éxito quién quiere trabajar conmigo en las próximas dos semanas o si es un mes después quiero buscar a alguien que en solo cuatro semanas quieren tener un antes y un después en este asunto quiero trabajar contigo y quiero crear gente que trabaja conmigo para que en el próximo taller presencial que vamos a tener tú puedes venir acá en la plataforma y compartir tu experiencia de vuelta es un poco riesgoso porque a lo mejor depende del tema y todo pero dale una razón por qué trabajar contigo y estar listo tal vez para el próximo evento ¿no? algo así entonces pero el punto es eso típicamente un evento presencial la energía las emociones están más altos tal vez hasta más altos que talleres virtuales talleres virtuales ahora con video y todo está mucho mejor que antes pero cuando estás ahí presencial y abrazando y lo que sea es mucho más fuerte entonces típicamente las conversiones a una venta son más altos presencial después viene virtual y después vienen las páginas que a lo mejor ofrece algo sin que tú estás ahí eso puede tener un porcentaje de conversión yo tengo webinars que convierte a 10% y había eventos presenciales que convertimos 25% de la audiencia o más tal vez ok mucho éxito mañana ojalá que esto te apoyó un poco gracias ok a ti Rosa gracias por participar gracias por atreverte suerte mañana me cuentas qué pasa con eso si alguien pregunta y quiere aprovechar una asesoría personalizada tenemos unos minuticos pero mientras Gustavo ayúdame con este esta fecha horario porque mientras yo puedo estar programándolo mientras contesto preguntas bueno les puedo hacer una consulta el próximo martes 15 les parecería bien a los que están aquí en sala para hacer este evento 7 de la noche martes 15 7 de la noche Phil si para mí las 7 de la noche está bien no necesito que mirar mi calendario porque todo tengo cosas el martes pero son todo durante el día entonces a las 7 de la noche me va bien y si todos dan dedos arriba lo programo ahora bueno aquí hablan de las dudas voy a mirar mi calendario porque a veces estoy tan loco estos días que ni siquiera me doy cuenta a ver a ver el próximo martes estoy lo más bien todo en la mañana entonces ¿qué te está diciendo tu gente? aquí hay ok sí 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 más temprano me dice Elsa Claudia Sánchez dice que no puede el martes igual Claudia lo grabamos ¿no? sí 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 lo voy a tener grabado miércoles tengo abierto si quieres hacerlo más temprano pero si no lo dejamos a las 7 el martes yo te diría que el miércoles tenemos una actividad de ICF el martes el martes a las a las 7 de la noche está bien entonces el martes es el 15 ajá y lo voy a poner a las 7 de la noche acá lo guardo y a ver déjame esto bien rápido no solamente voy a hablar el próximo charla voy a hablar de seminarios virtuales pero también te voy a hablar de una fórmula de cómo vender en un taller virtual y esto también es perfecto para la gente que tiene temor de vender porque se trata de vender naturalmente cómo vendes naturalmente cuando tienes una comunidad altamente apasionada por un tema en común y es un tema que tú manejas o tú experimentaste en tu vida no tienes que actuar como nadie más no tienes que ser el experto porque tú ya lo tienes en tu ser la venta viene muy natural y te voy a contar cómo hacerlo contando historias que son muy buenas muy hipnóticas y también bastante fuerte y cuando registra para esto hay un a ver acá me parece que todo está funcionando sí ok déjame ver unas cosas acá Gustavo y si te paso está bien déjame prepararlo ahora y lo paso a todos quiero chequear algunas cosas aquí y te paso esto Rosa estás escribiendo no entiendo tu pregunta que lo hago al taller a continuación de este no te entiendo la pregunta Rosa si me la puedes aclarar un poco gloria la la grabación de este taller Phil no sé si yo te mando la grabación y tú la compartes o quieres que lo haga yo si me lo quieres mandar hasta lo puedo poner en la secuencia cuando te registra para este próximo taller que no lo tengo listo ahora pero voy a tener un pdf te voy a mandar un pdf de la presentación que hice esta noche y de ese punto a ver ¿cómo? ahí tengo que cambiar una cosa acá está diciendo Rosa que porque no hacemos el taller de una vez ¿cuándo? o sea terminar este y arrancar con el otro no no Rosa tanta información de una no sí hoy cubrí bastante información pero de vuelta mi intención hoy no era enseñarte todo eso era más que todo mostrarte cómo se puede hacer una estrategia y esa era la parte más importante que hay una estrategia a ver a ver a ver déjame que queden unas preguntitas antes de ok sí está mañana voy a poner te voy a mandar una copia de la presentación y también la voy a poner en la página de gracias después que te registres la voy a tener ahí nomás para que lo puedas descargar pero para todos que se registren esta noche mañana te prometo que te voy a mandar un pdf de todo lo que yo presenté hoy entonces acá y si todo está bien déjame testificar esto perfecto ok ¿a dónde estamos? ¿a dónde está acá? te lo paso yo puedo también poner algo en el chat ¿no? en el chat colocas ahí puedes colocar el link de registro estoy en el chat pero ¿dónde? ah, acá ok acá, acá pero ¿dónde se escribe? debe salir al lado derecho un recuadro con sí pero dice search acá está ok ¿a dónde? y a los que nos están escuchando a esto es una referencia cuando abríamos esta conversación y es todo esto que está haciendo Phil son estrategias para ir generando comunidad si acaban de darse cuenta hemos tenido una hora y media de contenido de contenido valioso para los que están iniciando y para los que ya tienen algún recorrido haciendo eventos presenciales tips hace un favor lo tengo ahí pero no está saliendo no hay un botón digo quiero mandar no sé si estoy mandando o no pero se lo pasé a ti si tú lo puedes pasar a todos sería genial ¿lo viste Gustavo? sí ya estoy aquí no veo el botón para enviar enviar estoy diciendo return no déjame un segundito que algo me está pasando aquí también ¿qué es esto? déjame ver qué pasa algo pasa con el chat tienes toda la razón yo lo rompí puede ser bueno también y si quieres lo pasamos por email mañana si quieres pasarlo todo así me da tiempo para poner el pdf y todo ahí ¿quieres hacer eso? mañana te aviso cuando tengo todo listo con el pdf lo pasa todo por email ok perfecto y si lo puedes y si lo puedes poner en el chat genial pero a mí no me lo está dejando no Gus yo no lo veo tampoco le estaba escribiendo a Phil en privado a ver si me lo pasaba a mí y yo así lo enviaba a todos lo pasé a Gustavo por Skype pero no te veo no veo el chat que tú me pasaste es privado dame un segundito hoy la tecnología está haciendo de las suyas con el chat pero de tanto aquí podemos aquí nos están preguntando Phil sobre las presentaciones de Powerpoint en los talleres ¿qué tan bueno o qué tan recomendables son presentaciones de Powerpoint en un taller en vivo? mira depende a mí me gusta usarlos pero te digo 98% fotos y poco poco texto cuando yo estoy en un taller presencial y veo una diapositiva ahí que está todo texto olvídate la gente está mirando ahí quieren leer no está mirando a ti tú tienes que ser el centro de energía tú tienes que ser el imán que tiene el enfoque una foto o algo y también la presentación es buena para ti para hacerte acordar de qué vas a hablar próximamente pero debe ser algo así algo emocional impactante que te hace a ti acordar que sigue pero no algo que la gente está ahí mirando la diapositiva intentando leerlo tú tienes que ser el enfoque tú tienes que ser el imán para toda la energía y tu presentación debe estar ahí para guiar la energía pero no para ser el enfoque principal eso es mi consejo básicamente obviamente depende depende de tu tema y todo lo demás ok creo que ya el link quedó en el chat de general si quieren hacer una prueba y ingresar y nos dicen si funciona o no funciona y aquí Mónica me está diciendo que quieren los por mail por whatsapp por señales de humo los links para acceder a las páginas web al libro de Napoleón a todos los regalos y unos que tú das sabes que voy a tener lo que tal vez puedo hacer es crear un mini grupo o algo para todos que se registren acá hasta te voy a mandar una encuesta para ver que es importante para ti y así tenemos un poco de tiempo para organizarme y todo y a lo mejor creamos un mini grupo en privado en Facebook o algo que podemos compartir y preguntas y todo voy a hacer algo creativo pero dame esta mañana al mañana y para organizar todo esto y la verdad que lo disfruté mucho esta noche y las cosas están un poco locas ahora porque este mes de noviembre pero me encanta me encanta mira eso es otro clave principal te tiene que apasionar lo que te haces cuando te apasiona lo que tú haces no se trata de vendiendo se trata de compartiendo tú quieres más gente para compartir la energía tú quieres tú quieres impactar más vidas y cuando haces todo eso tú se puedes sentir en los talleres virtuales en los talleres presenciales en todo lo que tú haces y eso es algo que voy a cubrir en más detalle la próxima vez ¿cómo elegiste mercado? en mi caso lo que a mí me encanta enseñar es haz un recurso un paso por tu vida y en cada momento que enfrentaste algo que era un poco difícil toma una pausa y dices ¿qué aprendí de esa lección? el negocio mi negocio que fracasó el divorcio que tuviste es una enfermedad que superaste lo que sea pero ¿qué pasó en tu vida que tú enfrentaste y superaste porque tú tienes dones especiales que son naturales y tú estás navegando esta vida en la forma muy única tuya entonces cuando tú eliges un tema como Maritza Bell que eligió mujeres exitosas sin parejas ella estaba eligiendo algo que ella experimentó que lo impactó muy fuerte entonces tú puedes crear comunidad acerca de eso y ¿sabes qué? no tienes que leer ningún libro porque tú lo pasaste tú lo superaste tú tienes tu estilo de superarlo entonces cuando tú eliges un nicho de mercado acerca de algo que impactó en tu vida se viene muy natural y de esa forma cuando tú piensas a vender cosas o lo que sea no es vendiendo no es convenciendo a nadie más de hacer algo que no quieren hacer es compartiendo tu energía tu pasión para apoyar y te digo que eso inconscientemente la gente lo puede sentir y vas a tener mucho más éxito en todo lo que tú haces ¿ok? es mi último tip para leer del día super estoy compartiendo mi número quería compartir mi número ahí quedó el 310453717 para que por whatsapp los que tengan algún inconveniente para llegar o alguna cosa me escriban y si es del caso el primer la comunidad la podemos generar por whatsapp también me escriben los que estén interesados en participar de esa comunidad el próximo encuentro sería este martes Phil 7 de la noche y hago la aclaración porque con filmes me hace pasar susto normalmente sí soy yo soy yo casi vivo sin calendario mira no uso más reloj pero casi siempre cuando alguien me pregunta ¿qué hora es? yo estoy entre 3 o 4 minutos de la hora actual entonces así estoy y Gustavo acá te voy a pasar vamos a agrégame a whatsapp también y después vamos a crear un grupo privado para todos o en whatsapp o en facebook o ambos ok ok bueno no tengo nada más que agradecerte Phil la diferencia que has hecho con el capítulo Colombia el día de hoy la grabación del webinar yo se la voy a llegar a Phil pero igualmente yo sé que Phil ahorita está ocupado en esta ocasión los que la necesiten me la pueden también solicitar a mí a través del correo de 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 educación continuada arroba icf colombia punto com yo también se las hago llegar para no saturar a Phil de de trabajo adicional los que estén interesados en participar en el grupo de whatsapp me escriben un mensajito quiero participar en el grupo de Phil y armamos ese grupo de whatsapp con los que estén interesados de en compartir tipsitos y estrategias de 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 marketing tanto en lo virtual como en lo presencial no tengo nada más de Phil te digo claudia si estás ahí señales de humo de vida si excelente Phil me fascinó escuchar eso del compartir natural ay que bueno que bueno que bueno mira quiero decir una cosa más cloné este este evento de otro evento que hice entonces si hay alguna notificación eso algo que que no es ni siquiera tenía tiempo para editar todo pero me parece que estamos bien pero está bien a ver ¿a dónde estamos? claudia el gusto era mío conocerte y trabajar contigo esta noche y la verdad que ojalá que que también sientes que me apasiona todo este tema para mí cuando estoy en vacaciones en la playa o lo que sea me encanta pensar y de marketing digital de hacer todas estas cosas y mucho entonces trabajando con coaches que tienen todo esto como una vida y sabiendo que yo tengo mi nicho para apoyar a ustedes me hace muy contento entonces va a ser un placer trabajar ¿vas a estar el próximo martes claudia? no 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 estoy en méxico estás en méxico bueno yo también pasé mucho tiempo en méxico pero seguramente gustavo lo va a grabar y me lo va a compartir ok ok voy a tus servicios si necesitas algo de mí en el futuro ok claro que sí muchas gracias el próximo martes vamos a ver otra cosa que me parece interesante es la plataforma que utiliza Phil no es Zoom es una plataforma que es de mercadeo que se llama Webinar Jam son esas cositas que que los que son gomosos del tema virtual o que quieren emprender en el tema virtual tienen que empezar a mirar hay plataformas como la de Goto Meeting está esta de Zoom pero lo que hace se hace en Webinar Jam desde mercadeo lo que permite es bastante interesante también los invito que paralelo a lo que vamos aprendiendo en cuanto a contenido vas mirando todos esos tipsitos que son bien interesantes y gracias a todos por los comentarios en el chat ahora los estoy mirando todos a tu servicio todos y gracias por las gracias ok a todos les deseo una feliz noche los que estén interesados no alcanzo a copiar todos los teléfonos me escriben vuelvo y les repito el número más 57 310 45 37 917 me escriben para poder me faciliten la tarea de capturar los números que no tengo y a formar un grupo más fácil Phil Claudia feliz noche bendiciones y nos vemos el martes a las 7 de la noche gracias Gustavo Claudia todos que estaban aquí hoy un placer chau a todos hasta la noche chau chau feliz que la música